Bien, acá estamos con Martín Burman, mi amigo de la adolescencia, después de tantos años, sí, bueno, está bien, de la infancia, etc. No vamos a deschavar la edad, somos bastante dinosaurios, ya viejos chotes, entre paréntesis, pero antes él tenía pelo, era delgado y ahora está hecho un mastodonte, ¿eh? Ahora le va haciendo pelo, pero le va haciendo líneas. ¿En qué línea? Sí, bueno, pero estuviste gordo en una, y bueno, pero bueno, nos encontramos después de cinco años que no nos veamos, sí, en Floresta, ¿te acordás? Que apareciste en Floresta. Sí, en Parabólico. Bien, y acá está mi amigo Martín, ahora, sílmame vos, ahí estoy yo, esto, esto es para subirlo a YouTube. No, sí, YouTube. Digo, a YouTube y a Facebook. No, tampoco, conmigo. Bueno, es nada más para algo chiquito. Bien, estamos los dos, ahora vamos a ponerlo ahí, pero calculo que vamos a filmarlo bien por ahí, etc. Y bueno, bien, eso, por lo menos hoy nos encontramos y un día esto vamos a comer un asadito, etc. Vamos a cortar acá, sale con fritas, que Dios y la patria me lo demanden.